Desde siempre, he creído que soy quien está escribiendo la historia de mi vida. Pero en verdad soy yo la guionista, o sigo el libreto que alguien más escribió para mí. ¿Es el destino, las circunstancias, o soy yo la que realmente tiene el control? Si la película de la vida que estás viviendo no te hace feliz, entonces... ¡Reescríbela! Ven a divertirte, reírte y reflexionar con la formidable obra musical Reescribiendo mi Historia. Sábado, 12 de noviembre, 4 de la tarde y 8 de la noche en el Auditorio de la Casa San Pablo. Boletas a la venta en librería de colores de la Casa San Pablo y en la plataforma digital de Pansline. Invita Teatro Fusión y Multimedios Vida.